Una contundente segunda parte llevó a la goleada en Berlín del Bayern Múnich, 0-4, que prolongó su racha y el acoso al liderato de la Bundesliga que ostenta el Leipzig, al término de la decimoctava jornada. El cuadro de Hans Dieter Flick sumó ante el ERTA, en el estadio olímpico, su cuarto triunfo seguido. Ha convertido la carrera por el dominio de la Liga de Alemania en un mano a mano con el Leipzig, que el sábado ganó al Union Berlin, 3-1, y mantiene su ventaja de 4 puntos respecto al Bayern. El Bayern, sin embargo, tardó una hora en acabar con la resistencia de LERTA, que se acerca a los puestos de descenso. Fue gracias a un centro desde la banda derecha hacia el croata Ivan Perisic, situado en el segundo Pablo, que dejó, de cabeza, la pelota a los pies de Thomas Müller, que batió al meta Rune Harstein. Trece minutos después, el Bayern amplió su ventaja. Una garrona leongarezca cuando iba a rematar fue sancionado con un penalti que transformó el polaco Robert Lewandowski. El LERTA bajó los brazos y el Bayern aceleró. En el minuto 76 marcó el tercero el cuadro bávaro en una pared entre Thiago Alcántara y Goretzka que culminó, con un gran tiro, el centrocampista español. El equipo de Jurgen Klinsmann careció de capacidad de reacción. El Bayern Múnich redondeó su goleada a seis minutos del final, cuando Thomas Müller colgó un balón al área que aprovechó, de cabeza, Perisic para superar a Harstein. El Bayern, beneficado por la derrota del Borussia Mönchengladbach ya es segundo en la tabla. Cuatro puntos le separan del primer puesto que mantiene Leipzig.